bienvenidos un día más de noticias breves muy cortitas vamos a empezar con las cosas que ya están confirmadas la primera norma palafox en la liga femenil pasa del pachuca bicampeón en la varonil atlas esto llama la atención porque pues amigos míos norma para fox fue campeona con las chivas en aquel primer torneo de femenil y ahora está jugando pues con el acérrimo rival sin embargo bueno así es el deporte uno tiene que comer y cuando hay propuestas así pues qué más da no y la siguiente noticia interesante porque es un joven que ha destacado medianamente del fútbol mexicano marcel ruiz pasa de xolos a toluca vistiendo su tercera playera ya estuvo en querétaro repito tuvo su paso por tijuana destacó por momentos y ahora llega un equipo que a mi parecer está más consolidado y le va a ofrecer un mejor futuro como lo es toluca eso ya está confirmado pero vamos a hablar de lo que se informa desde sudamérica lo que dice césar ruiz merlo y es que cruz azul ha hecho una segunda oferta por carlos rotondi futbolista argentino de 25 años lateral izquierdo que ha tenido ya cuatro equipos en su carrera new wells san luis de chile wonders y defensa y justicia entre medias de todo esto fue y vino a new wells estaba préstamo con con san luis y con wonders y ahora pertenece a defensa y justicia 91 partidos en primera división 17 goles 23 asistencias y cero tarjetas rojas esto es importante recuerden que estamos hablando de un defensa de un lateral izquierdo que seguramente tiene buena llegada a la ofensiva pues que los números son bastante buenos sobre todo porque en defensa y justicia es donde más ha destacado donde más ha jugado y donde más ha participado así que me parece que cruz azul estaría fichando a un futbolista en muy buen momento después de la salida de adrián andrete creo que es un es un buen buen atacante buena incorporación iba a decir atacante pero no ojalá que se dé que acepten la propuesta de cruz azul no se ha hablado de cantidades sin embargo pues algunos milloncitos habrán caído por ahí señores y nada esta es la información que se tiene hasta el momento no hay nada oficial ojalá que se llegue a un acuerdo creo que sería un buen fichaje para cruz azul y si no pues mira acá quien sabe no hay dinero pero pues ojalá así que nada señores nos vemos más tarde adiós vamos a ver